Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Gracias por acompañarme en este video, sé que les va a encantar porque es una ensalada de camarón, como me la enseñó a hacer mi mamá, le queda deliciosa. Y esta ensalada en especial la preparaba mi comadre Lolita que le quedaba también deliciosa. Las dos son de Mazatlán y tenían la misma escuela para la comida. Ojalá que les guste, de veras se las recomiendo para esta cuaresma, para un día de calor, ya ven que ya está siendo muchísimo, se siente ya el ambiente sofocado y que tal una ensalada de camarón. Pues ojalá que les guste, recuerden suscribirse a mi canal, compartirla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Para la ensalada necesitamos medio kilo de camarón, estos pues son camarones grandes pero también pueden comprar el de pacotilla que es pequeño y ya no necesitan pelarlo. Este si tenemos que cocerlo y partirlo en cuadritos, entonces medio kilo. Es un cuarto de crema, son 5 cucharadas soperas de mayonesa, 3 zanahorias ya están cocidas y picadas, papas son 2 también cocidas y picadas, apio finamente picado. Necesitamos para cocer los camarones, un ajo, un trozo de cebolla, sal y media cucharada sopera de mejorana sin remoler, así entera. Y también para la ensalada necesitamos media cucharada sopera de mostaza y para acompañarla necesitamos, si gustan, salsa de chile habanero, salsa capsul, pimienta o chiles, chiles jalapeños y sal al gusto. Le pueden agregar otras cosas si gustan, cebolla picada, jitomate o lechuga, pero a mi realmente así es como me gusta prepararla. Pues creo que ya son todos los ingredientes y para cocer los camarones vamos a necesitar aproximadamente un litro de agua o dependiendo de la olla donde los vayan a cocer que queden cubiertos con agua. Lo primero que hacemos es poner a calentar el agua, no tiene que estar hirviendo y así en frío cuando le acabamos de aprender podemos echar el trozo de cebolla, el ajo, la mejorana, la sal y el ingrediente principal los camarones. Aquí vamos a ver cuánto tiempo los dejamos. Cuando empiecen a hervir los camarones se empiezan a tomar un tono así como anaranjado, rosita y no debemos dejarlos mucho tiempo porque la cáscara se les pega. Otra solución es pelarlos antes de ponerlos a cocer para que no batallen a la hora de pelarlos. Pero si se recocen mucho el camarón se hace muy duro. Entonces vamos, regreso cuando el camarón se esté volviendo rosita o naranja. Los camarones ya empezaron a hervir. Vean el color que tienen, anaranjado. Lo vamos a dejar nada más un minuto, minuto y medio. Los camarones con eso tienen. Ya pasó un minuto, voy a sacar los camarones, les apagamos y para que no se sigan cociendo los voy a poner aquí en este plato. Si ustedes notan que algún camarón le falta lo pueden dejar ahí en el agua caliente otro momento. Como éste se ve un poco descolorido lo vamos a dejar ahí. Aquí tengo ya mis camarones, los estoy pelando así calientitos para que no se les pegue la cáscara. Y les recomiendo que toda la cáscara la junten en una bolsita para que cuando terminen las guarden en el congelador y cuando vayan a tirar la basura las sacan. Porque ya ven que esto huele mucho y así no tienen ningún problema. Las guardan y a la hora de tirar la basura sacan sus cáscaras del congelador. Ya están los camarones pelados y en este platito yo colé un poco de caldo de los camarones. Fueron más o menos unas 10 cucharadas soperas del consomé que nos quedó de los camarones. Bien coladito para que no se vaya la mejorana. Y ahora vamos a partir los camarones. Vamos a hacer unos trozos más o menos que se noten que tiene camarón la ensalada. Y recuerden que el camarón es de cualquier tamaño, si consiguen del pequeño es mejor, ya no tienen que partirlos. Si se fijan el camarón quedó perfectamente cocido, no quedó duro, no se le pegó la cascara y así es como debe de quedar. Ya quedaron listos estos camarones, ya están partidos y cuando ya tengan todo listo, papa, zanahoria, sapio, los camarones, podemos empezar a hacer el aderezo para la ensalada. Para preparar el aderezo vamos a agregar aquí la crema, ya todos los ingredientes para el aderezo, que es la crema, la mayonesa, la mostaza, aquí va y empezamos a mezclar. Vamos a agregar un toquecito de sal, es nada más para, por si le hizo falta. Pimienta, la pimienta va al gusto, a mi me gusta mucho la pimienta, así es que si le pongo suficiente, suficiente para mi gusto. Con eso es, con eso tiene. Mezclamos, y vamos a agregar el caldito de camarón que habíamos reservado, ya está frío, lo vamos a agregar para que de veras tenga ese sabor a camarón. Ya que está mezclado vamos a agregar el apio, vamos a ir agregando de lo más duro, para que no se desbarate a la hora de estar mezclando. Cuando se estaban cociendo los camarones, no se imaginan el el aroma que tenían, y sobre todo con el ajo, la cebolla y la mejorana, olía delicioso. Ya que está el apio y los camarones bien integrados, vamos a agregar la zanahoria. Si ustedes quieren que se le vea más camarón, le pueden agregar menos zanahoria, pero esto va a quedar perfectamente, que van a decir, es de camarón, no van a adivinar de que era la ensalada. Y al último vamos a agregar las papas. Aquí también en este momento podrían agregarle chile jalapeño, si la quieren picocita, pero yo no se lo voy a agregar porque como vienen niños a comer, vienen mis nietos, entonces no puedo ponerle chile jalapeño. Ya cada quien en sus tostadas le van a ir agregando. Vean esto, está delicioso. Lo que si voy a agregarle un poco es vinagre, vinagre de los chiles. Yo a esta ensalada le agrego apio porque a algunos de mis hijos no les gustan los chicharos, pero también se los pueden agregar. Y esta ensalada ya quedó lista. Abrí una lazita de chicharos y se lo agregué a esta mitad. Para el que quiera comer con chicharos, pues aquí está. Y le da más color a la ensalada. Se hace un poco más llamativa. Espero que les guste mi receta. Prepárenla, les va a encantar. Es muy práctica y pueden invitar a toda su familia. Les va a rendir mucho. Espero que también compartan este canal. Compártanlo con todos sus amigos. Recuerden suscribirse al Sazón de Silvia y deditos arriba. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima receta. Gracias.